Si vienes a Motul, tienes que pasar a conocer la casa de Felipe Carrillo Puerto, que hoy en día es Museo Biblioteca Felipe Carrillo Puerto. ¿Quién es Felipe Carrillo Puerto? Te lo presento. Bienvenidos amigos a la casa y museo de Felipe Carrillo Puerto. Aquí a un costado tengo una escultura de estera de Felipe Carrillo Puerto. Y esta fue su gran casa, aquí vivió muchísimos años. Aquí nació y les quiero mostrar un poquito de su historia que está aquí con nosotros. Todo está en datos, en documentos, en ropa, en accesorios o utensilios de la época. Felipe Carrillo Puerto es muy importante aquí en Motul porque en primera aquí nació y fue gobernador del estado de Yucatán y uno de los principales defensores de los pueblos indígenas. Entonces lo más importante son todo lo que hizo por nosotros, porque me incluyo también. Entonces todo lo que hizo por nosotros, repartir tierras, fue el primer gobernador que dio su discurso en maya, en lengua maya. Nadie más antes lo había hecho y creo que no lo han vuelto a hacer. Entonces es algo distintivo de él, que se sentía parte de los indígenas. Y mira, acá hay muchos documentos y ven, te muestro el discurso que él dio en lengua maya, que aquí está. Amigos, pues esto fue un poquito de la historia de Felipe Carrillo Puerto, un personaje muy importante aquí en Motul, en este pueblo mágico. Y bueno, esto que les estoy enseñando es parte de la terraza, terraza patio que se encuentra en este museo. Es un museo muy pequeño, sin embargo, pues bueno, está muy bonito y pues aprendes un poco de la historia de este lugar. A la gente que le encantan los museos, este yo creo que es un lugar ideal si vienes a Motul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!